Con toda la polémica de Luis Rubiales y el beso a Jenny, me gustaría que la gente supiera el calvario que tuvieron que pasar muchas jugadoras de la selección española con el entrenador que hereda insultos, vejaciones. A continuación dejo un extracto, pero podéis ver el documental completo en Movistar Plus o en YouTube. Sin duda, muy recomendable para poder entender por qué se es tan crítico con la federación y con Jorge Vilda, aunque en ese tiempo él no era entrenador, pero vetó a muchas jugadoras y no quiso formar parte del documental que sacaba a la luz estos hechos. A ver si te cuidas, que estás gorda... Comentarios de... ¡Ah, tú lo que necesites es un macho! Para mí, como mujer, es un desprecio. Yo le llamé muchas veces.